¿Qué se necesita para tener la custodia de un sobrino? En Colombia, al igual que en otros países, la custodia de un menor es un tema delicado y de gran importancia. A menudo, surgen situaciones donde un tío o tía necesita asumir la responsabilidad legal de su sobrino. Situaciones que justifican la solicitud de La custodia de un sobrino puede ser necesaria en diversas circunstancias, como la incapacidad legal de los padres para ejercer la custodia, su fallecimiento o el incumplimiento de sus obligaciones perentes. En Colombia, estos casos requieren un proceso legal específico para garantizar el bienestar del menor. Costos y duración del procedimiento Los costos asociados con el proceso de custodia pueden variar dependiendo de factores como la necesidad de asesoría legal y la complejidad del caso. En términos de duración, el proceso puede extenderse por varios meses o incluso años, dependiendo de la situación específica y la carga de trabajo de los tribunales colombianos. Requisitos para la custodia Los requisitos para obtener la custodia de un sobrino en Colombia incluyen 1. Acreditación de la identidad y relación familiar del solicitante 2. Actas de nacimiento del menor y del solicitante 3. Documentación que acredite la situación de los padres, EJ, actas de defunción, resoluciones judiciales sobre incapacidad parental 4. Estudio socioeconómico que demuestre la capacidad del solicitante para proveer un entorno estable y seguro. 5. Presentación de testigos y comprobantes de ingresos Proceso judicial El proceso para obtener la custodia legal de un sobrino en Colombia generalmente implica 1. Presentar una solicitud formal ante un juez de familia 2. Admisión de la demanda y notificación a las partes involucradas 3. Periodo probatorio para presentar evidencia y testimonios 4. Audiencia de alegatos 5. Sentencia del juez basada en el interés superior del menor Factores considerados por el juez El juez tomará en cuenta varios factores como el interés superior del menor, la capacidad del solicitante para proporcionar un ambiente seguro y amoroso y la relación existente entre el menor y el solicitante. Es importante conocer las leyes y jurisprudencias colombianas relevantes que pueden incluir decisiones de la Corte Constitucional y leyes específicas sobre la custodia de menores. Obtener la custodia legal de un sobrino en Colombia es un proceso complejo que requiere una comprensión clara de la ley y un compromiso con el bienestar del menor. Es recomendable buscar asesoría legal para navegar este proceso y asegurar que se tomen las mejores decisiones para el futuro del niño o niña involucrado. La asesoría legal especializada es crucial para abordar adecuadamente las particularidades de cada caso. Es muy recomendable tener un abogado de familia que brinde acompañamiento durante todo el proceso legal. Somos el bufete de abogados Integrity Legal, especialistas en derecho de familia y otras áreas del derecho. Celular, WhatsApp 304-397-9750, 316-494-0000. Estados Unidos, New York City Phone, 177-433-41010. Sitio web, abogadosdefamiliacolombia.com. Te invitamos a suscribirte a todas nuestras redes sociales para que recibas más información. Integrity Legal.